Y ahora estoy ofreciendo como todos los productos, verdes y los otros también. ¿De dónde son estos productos? Itagua, de mi huerta. Yo traje de mi huerta. Sí, cultivamos nosotros, tenemos huerta. ¿Y qué precio más huele tiene? Acá vemos que hay lechuga. Lechuga está a 1.500 almazos y después toditos los otros están a 1.000 almazos. ¿Qué tenés aparte de lechuga? Cebollita, rúcula, perejil, curatún, espinaca, tengo ese cove también, puerro. La urea de España, toditos están a 1.000 almazos. Frutilla y derivados, tengo torta, chantilly, licor, jalea, mermelada, tortas. ¿Puedes decirnos a cuánto está la frutilla? La frutilla está a 25.000 al kilo y los postres están a 5.000 guaraníes. ¿Estos productos los elaborás vos? Sí, yo misma, sin ningún producto químico. Y hoy nosotros estamos teniendo acá empanadas de mandioca, estamos haciendo un bellú, todo para desayuno, también chipaguazú, estamos preparando todo. Entonces estamos esperando a la gente que venga también a visitarnos un poco, por más que está lloviendo. ¿Los productos son caseros? Todos caseros, acá nosotros elaboramos, ahí tenemos nuestro carrito, ahí ya estamos haciendo, debajo de la carpa. Nosotros estamos con el rubro de la apicultura que tenemos la miel de abejas y nuestros productos son en la zona de Benjamina Cebal. Tenemos tres lugares donde tenemos nuestras cajas y estamos con la producción envasado, ¿verdad? Y por decirte, tengo miel con aceite de carpincho, con propóleo, tengo la miel de abeja en varias presentaciones. Gracias. 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 Gracias.